¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡ savingu banned! ¡Oh, oh! ¡Supermraneanista! ¡ różnychos itensinos эти iso están por él! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡ yok ThankfullyUNG when the calling the Antwort! ¡Oh, oh! ¡Oh! 333 Javier Aronso, 334 Javier Urillo, 336 José Luis Fadeca, 337 José Antonio López, 339 Javier García Lanzaro, con el 317 Joaquín Fadeca González, con el 366 David Fadeca González, y por favor se pide que se metan todos en las moteras y que no crucen. ¡Viva la mano de ahí! ¡Pega! 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 ¡Gracias! 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 Venen premio femenino. ¡Trofé 7000 pesetas! 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 ¡Trofé 8000 pesetas! ¡Trofé 7000 pesetas! ¡Trofé 8000 pesetas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Atención! ¡Cinco segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tres! ¡Atención! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Atención, recortadores! ¡Tiempo! ¡Gracias! ¡Atención, recortadores! ¡Un minuto! ¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Atención por favor! ¡Gracias! A continuación va a participar la tercera pareja compuesta por Manuel Cueca de Alcalá de Ebro y Oscar Villalba de Torres de Berrellet con la movilidad número 403. ¡Gracias! 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 ¡Atención, recordadores! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡A lo mejor recordadores! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Aministrar! ¡A un minuto! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Santos minutos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cien, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Venga! Gracias. 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 ¡Epa! ¡Estoy aquí! ¡Miria! 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 ¡Mir Un minuto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver! ¡Gracias! ¡Un momento! Con ese yo ya que te sonde. Me ha dado un entorno a la pesta. Me tirías un chiste de mirar. ¡No! 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 ¡No!